que vamos a triplicar el número de estancias infantiles y una ley de paternidad responsable así cuando tengan a sus hijos, si el hombre no quiere hacerse responsable pueden ir a ver a un médico y a un juez y que se tome una prueba de sangre Jaime, Pepe, Francisco o Enrique, bueno Francisco no vamos a cambiarlo por Jaime y si la prueba de sangre sale positiva, tiene que mantener a su hijo 18 años de vida esa es la ley de paternidad responsable y aquí veo unos hombres un poco preocupados no va a ser retroactiva, pero tienen que ser responsables o no mujeres de Tamaulipas y a las mamás o los papás nos vamos a acompañar con escuelas de tiempo completo de 8 de la mañana a 5 de la tarde pero déjenme hablar con los niños y explicarles les pregunto a los niños ¿les gustaría comer delicioso todos los días en su escuela? ¿les gustaría que sus mamás preparen la comida y les demos un ingreso, un dinero mensual por prepararles la comida? ¿les gustaría hacer deporte, básquetbol, voleibol, fútbol, karate, taekwondo, hawaiano, me dijo el otro día una niña, también hawaiano ¿les gustaría aprender a tocar un instrumento musical, por ejemplo? porque miren, necesitamos un Tamaulipas con más instrumentos musicales que con armas por eso les pido a todos los papás a todas las mamás a todas las maestros y maestras que me ayuden para que los niños estén seguros vayan a la escuela coman en la escuela hagan su tarea practiquen deporte y lean muchos, muchos libros y así cuando les pregunten si puedan contestar este es el Tamaulipas este es el Tamaulipas que vamos a construir faltan pocos días para el primero de julio necesito que todos se vuelvan Josefinos en acción